La telepline, pline, pline. Bueno, vamos a marcar más estos rulitos para salir a tirar perfiles por el barrio. Para salir a meterte a horror. Ay, pero ¿por qué hay tantos enchufes aquí? A ver, este de aquí es el calentador para mi aguita caliente para mi cuerpo latino. Este es de la licuadora, del reloj. Ay, este de ladrillo y jaimito que no sirve para nada. Ah, la charo tremendo teléfono. Bueno, no sea mala, pues tía, está cargando mi celular. Sobrino, mi belleza es primero que nada, así que lo siento, pero no voy a sacar el enchufe. No, 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 pues, tiene que estar hasta 100% para poder hablar con... ¿Con quién? ¿Con quién? Cuéntale a la tía. Con nadie. Bueno, no, lo siento, hay un solo enchufe. El coquí no puso más enchufes, así que lo siento. No, mi belleza es primero que nada. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? No me dejes cargar mi teléfono, pues. Me tengo que hacer mi rulo, joven. Caramba, tranquilo, te vas a solucionar. ¿Qué vas a hacer, sobrino? Sobrino, ten cuidado, hermano. Sobrino, ten cuidado, que esa carita no sostiene una electrocucada. Tranquilo, cuidado. Ya, ya. ¿Seguro? ¿De verdad? Sobrino, no te expongas, ¿ah? Camisa es loco, tiene harto hueco, pe. A ver, ¿qué vas a hacer, sobrino? Por ahí tienes el talento oculto, ¿no? Polo, polo acá. Polo acá. Polo ahí. Ahí está. ¿Qué tal es este polo? ¿Eh? No pitucas. No pitucas. ¿Entendiste, no? Sí. Está bien, solucionado ya, muchachos. Ay, sobrino, qué talentoso eres. A ver, pero enchufe el mío también, ¿ah? A ver, a ver, a ver, con cuidado. Ay, está. Ay, pero el mío, hazlo tú. Gracias, hermano. A veces me debo hacer, tía, no pasa nada. Tú tienes que aprender del Joel, estás muy quedado. Ya, claro, seguí. El Joel es mi héroe hoy día. No como tú, tremendo pavo. Ya, ya, vete para allá. Ya, cae, ya. ¿Qué? Loca. Respeta a tu tía. Está criado. Qué fea la actitud de los pasajeros, compadre. Antes no nos trataban así, de esa forma. El mundo ha cambiado, Pepe. Ahora la gente ya no aguanta nada. Sí, compadre. Listo, siguiente. Ah, yo todavía tengo para un rato. Gracias, ¿ah? Y yo prefiero el bitute primero. Mejor, así se ventila un poco. Compadre, son las secres de la corporación. Diles que vengan a toque. Hasta aquí no, hermano. Muy lejos. Mejor hay que decirles para encontrarnos en otro sitio. Ah, sí, sí, sí. Mejor porque yo tengo un alacrán bien bravo también, ¿ah? Si hay agua calentita, por si acaso, ¿ah? Buena, coque. Te hiciste una. La bomba sube el agua hasta aquí y encontré una ducha eléctrica. Pero tengan cuidado. Primero se abre el caño. Luego se levanta la llave. Pero con las manos bien secas no vayan a tocar nada porque hay cables sueltos por ahí. Ah, bueno. Ya hemos tenido de eso. Listo, chicas. Nos vemos en una hora. Listo, chicas. Listo, chicas.